¡Suscríbete al canal! Por pendejo Ok, ¿ya puse datos? No, todavía no Voy, 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 espérame Ok, ya gasté dos ¡Quietos! ¡Vamos, vamos! Ok ¡Vamos, vamos! Necesito puntos, necesito puntos, necesito puntos, necesito puntos ¡Ah! ¿Dónde está el escorpión? ¿Dónde está el escorpión? ¿Necesito el escorpión? Bueno, denme puntitos ¡Ah! ¡Wei! Les digo que esto está... Muy, muy tro ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo, pinche Heben! ¡Bravo! ¡Valen verga, güey! ¡Valen verga esas mamadas! Y así no va a poder... ¡Ah! ¡Aparte me quitan dinero! ¡Bravo! ¡Ah, güey! Así no puedo terminar el reto, güey ¿Y ahora quién chica me está disparando? ¡Eh! ¡Puta madre! ¡Dale! ¡Dame chance! Ok, entonces no voy a cumplir el reto ¡Ah! ¡No! ¡Es que! Ok Vale, Winnie, vale, Winnie Vale, Winnie, vale, Winnie Me tengo que proteger las nalgadas ¿Ya? ¿No? ¿Ya está? Ok, ¿qué tengo que hacer ahora? Ok, matemos a la gargola para tener puntos Ahora sí, y vamos ¡Vamos! Ok ¿Otra vez? Ahorita paso, ahorita paso Ahorita paso No vales verga, güey Si me derribas, me voy a cagar en tu pito Me voy a cagar en tu pito ¿Dónde está? ¿Dónde está el morro? ¿Dónde está el morro? Listo Listo ¿Ya está? Ya está, ok Entonces, Vanguard ¿Qué? Oh, what the fuck Oh, a la verga ¿Y cómo lo destruyo? What the fuck Si tengo que Ah, güey, no Me queda 7 de vida No entiendo, güey Te juro que no entiendo Vanguard A huevo A huevo Ya me lo destruyeron Yo tengo que disparar Ok Oiga, señor Me encanta porque luego ¿Ya lo puedo volver a usar? ¿Lo puedo volver a usar? Dígame que sí Ah, sí, ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aparece, aparece ¿Dónde está? No, dice que me estén dando Es que, güey, no sé ni siquiera dónde estoy Ah, ok Güey, no se mueren esos vatos No puedo Destruyete A huevo, uno menos Ok 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 Ok, me tengo que estar moviendo Oh, que la he tostado Otra vez Ok Está un poco interesante La dinámica Que le pusieron Ahora Pero No la entiendo Ay, güey Ok Creo que puedo hacer Una técnica Listo Ah, sí Bueno Ok, activamos el Vanguard Otra vez Ya tengo 100 de vida Rápido Vamos a hacer eso Rápido Ok Disparemos Aquí como enfermo Ah, mira Ok Todavía no me han dado Me casi destruyo Y si estás jugando Multiplayer Supongo que Entonces No tienes esa protección ¿Verdad? De hecho Hay un logro Con el Vanguard Pero no me acuerdo Que era Que es esta cosita ¿Verdad? A ver Ok Ok Ya me lo destruyan Otra vez Y como esos vatos Van a tardar en llegar Porque vienen por mí Vengan, vengan, vengan Ok Entonces vamos Ahora sí Nuevamente 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 lo intentaremos Solo me faltan Dos, ¿no? Ok Vamos, recarga, recarga Mantén la vida Mantén la vida Mantén la vida No me dan No me dan No me dan Ok, entonces La jugada aquí es No te detengas Ah, huevo No, no seas pendejo Wey, cabrón ¿Cuántas veces lo voy a intentar? Recárgate 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 Ok, vámonos Vamos bien Ah Tienes que estar Ay, sí que me amada, güey Eso de que tengas Está parado Wow ¿Eso es un pinche sniper? Ay, güey Ya me ator... Odio, güey Apareces allá Y te atoran Qué lógica tiene esta madre Matemos estos Ok, hay una gárgola Ok, bravo Ok, balísticos Y agárralo rápido Ok, sí, rápido Vámonos, vámonos rápido Rápido Salta, salta, salta Ahora, ¿dónde está la gárgola? ¿Dónde está la gárgola? ¿Dónde está la gárgola? ¿Dónde está la gárgola? ¿Qué? What the fuck? Wait. Te juro que no sé si está muy terrible este pinche juego, güey. Muevo, puto. Muere, morro. ¡Eh, pelea de perros! ¡Qué cagado! ¡Listo, listo, listo! Ok. ¡Oh, sí! Pasé la primera zona. Ok. Ahora... Eliminamos a estos para que... Como quien dice, pueda ir en paz. Tiene que ir en paz. ¡Vente, vente, vente, morro, vente, morro! ¡Ay, cabrón! ¡Listo! Ok. Ahora sí. Con toda la calma del mundo, tengo un puntitón, puntitón, puntitón. ¡Ok! La madura al máximo. Ya con eso creo que ya puedo sobrevivir. Creo que no me tengo que ver por qué ver tan duro. Ok. Entonces, más oliscos. ¡Más oliscos! Ok. Por favor, necesito cumplir el siguiente challenge. Kill a Scorpion with melee damage. Ok. Tengo que matar a un Scorpion. Con daño melee. Vamos a dañar un chingo. Y luego... ¡Oh, shit! ¿Dónde estás? ¡Wow, wow, wow! ¡Tiro rápido! No sé dónde estoy, pero estoy encerrado. ¡Oh, huevo! ¡Oh, sí! Ok. Escapa, 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 escapa. Tengo atrás, tengo atrás, tengo atrás. Ok. El talado está dañado. Ahora tengo que regresar al talado. Ya ni siquiera sé dónde verga estoy, güey. ¡A la verga! ¿Dónde estoy? ¡Wee! ¡Neta! Un buen pedo. ¿Dónde estoy? Ok. Ahí está ya. Ok. 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 ¡Utilicemos nuestro poder! ¿Para que no me dañen? Ok. ¡Tengo que utilizar mis superpoderes! ¡Mierda, güey! ¡Vamos, vamos! Ok. Ok, even. No puedes morir. Ok. ¡What the... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Aguanta, aguanta! ¡Sí, aguanta, sí, aguanta! ¡Sí, aguanta! ¡Sí, aguanta! ¡Sí, aguanta este al lado! ¡Sí, aguanta este al lado! ¡Sí, aguanta este al lado! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Se muerde, se muerde, se muerde! ¡Muevo! Necesito un punto más. Ok. ¡Mierda! ¡Foc, fo, fo, fo! Ok, déjeme en paz un ratito. Listo, ok. ¡Balas! ¡Balas, porque soy pobre de balas! Ok. Y... Este, mejor este. 100% de este. ¡Ay, güey, otra vez! ¿Tú? Cabrón, cada vez que haga un pinche... Esta madre me vas a... ¿Me van a mandar uno de estos? Cabrón, pinche coño, no tiene lógica. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero recargar rápido, te juro que me... Cada vez que estará no puedo recargar rápido. Ok. Entonces vamos a aprovechar y tiramos uno de estos. ¿No se me gastó esto? No. Ok. Entonces... Vamos a hacer el siguiente... El siguiente ladro. Siguiente obelisco. Siguiente obelisco. ¡Ela, verga! Pinche planta, cabrón. Pinche planta, culera. Ok. Entonces cuando lo planta es cuando salen las plantitas. Ok. Aprendí algo, aprendí algo. Ok. ¿Que mate a tres aliens que estén en el aire? ¿Saben que esto es un...? ¡Ay! ¡No seas mamón! ¡Wei! ¡No seas mamón! ¿Estoy encerrado? ¿Qué pedo? ¡Qué pedo! ¿Entonces qué pedo con mi escudo que tiré? No estás bien pendejo, cabrón. No, pinche juego pendejo. ¡Estás bien, bien, bien pendejo! Pero bueno. No me fue tan mal. Hice seis obeliscos. Creo que es algo mejor. Normalmente siempre estoy muy, 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 muy... Muy mal en Extinction. Pero esta vez me fue mejor. Así que... Espero que les haya gustado, chavos. Lo disfruten un rato. Si la verdad es que sí, lo disfruten un rato. No les voy a mentir. Y espero traerles más videos de Extinction. Si es que ustedes me lo piden. ¿Ya acuerdan? Si ustedes en sus comentarios me piden que traiga más, pues les haré más. De tanto, yo me despido. Escriben. Hasta luego. Bye.